El director de fomento económico del Ayuntamiento de Monclova, Jorge Garza Fuentes, informó sobre los obstáculos que retrasaron la construcción de las naves industriales de las empresas Lidl y Metalmex. El director de fomento económico de Monclova, Jorge Garza, informó que ambos proyectos experimentaron retraso. Además, también señaló que el proyecto de Lidl podría avanzar más rápido una vez que resuelvan los obstáculos actuales, ya que cuentan con todos los elementos necesarios para la construcción. Como lo ven ahí, hay la estructura, ya está todo lo que es Lidl, plataformas, todo, ya van a empezar a levantar estructuras. Hay una situación ahí que tuvieron que hacer unos movimientos en fase MEX de una hora ahí que también tuvieron que realizar y detuvieron tantito eso, pero no deben de tardar a arrancar, yo creo que antes de que finalice el año. Y el tema de Metalmex es una situación que hay de algo dentro del trámite de la escrituración, las medidas, algo está ahí que tenían que actualizar para que ya pudieran iniciar con todo lo que es el proceso de construcción. Porque sí llevan retraso ambos proyectos, ¿verdad? Sí, sí, sí llevan retraso principalmente, pero bueno, está más que claro que el tema de Lidl iniciará muy rápido porque ya tienen todo lo que es la hechura de sus estructuras y plataformas y todo. Esa es la que iniciará la brevedad. Y bueno, pues esperando que quede ya concluido el tema jurídico ahí de escrituración y todo eso por lo que respecta a Metalmex. Porque ya ves que IMSA construyó bien rápido su nave, fue primero el anuncio de esas dos empresas y IMSA ni siquiera anunció, ni había anunciado y lo pum, levantó la nave en unos meses. Sí, no, no, bueno, pues son situaciones diferentes ahí por lo que respecta a lo que incluyó en cuanto a la donación de los terrenos para la construcción de esas nuevas empresas y fue lo que retrasó un poco todo, ¿no? Para Zócalo Monclova, Génesis Estrada. Gracias.